Rafael Manzano, soy director general de Frutas Manzano, de Salobreña. Lo mejor de lo mejor, la fruta de aquí, que esto es un paraíso tropical, y ahora me contarás el porqué, ¿no? Vea que es aquí de denominación de origen, que hay las mejores frutas, y eso por qué se debe, lo da el clima, vuestra sabiduría también, buena sel, la trayectoria profesional, cuéntame cómo es vuestra vida día a día. Bueno, nuestra empresa es una empresa que se fundó, venimos de otra empresa más pequeña, que teníamos en Almuñeca, Rafael Manzano Sánchez. Nosotros creamos la empresa aquí en Salobreña en el año 97, es una empresa familiar, bueno, y es una empresa que ha ido creciendo, y bueno, ahora mismo, pues somos de las mayores productoras y mayores comercializadoras que hay aquí en la costa de Granada. Nosotros nos dedicamos mayormente lo que es chirimoya, lo que es aguacate, mango y níspero. Nos diferenciamos un poco porque le damos mucho protagonismo al producto local, al producto de temporada, y quizás sea eso un poco la base de nuestro éxito. Es decir, mimamos mucho y lo que queremos es que llegue calidad, calidad y calidad, a las mesas de toda España y a los mercados europeos y cadenas de supermercados europeos que hacemos y que trabajamos. ¿Cómo ha evolucionado todo este mercado? Hombre, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, desde que empezamos en el año 97, bueno, pues hay que adaptarse a los tiempos, hay que adaptarse a los tiempos. Se ha cambiado, pues bueno, en sistemas de trabajo, empezando desde campo en la producción, que se han hecho, bueno, pues hay muchas innovaciones, en temas de normalizaciones dentro del propio almacén, en formas de trabajar dentro del propio almacén, con nuevas tecnologías para el tema de frío, maquinaria, nuevo formato. Cada vez el mercado está más exigente y el público general está más exigente. Entonces, bueno, hay que adaptarse con los años, pues hay que ir adaptándose. Bueno, ahora se trabaja mucho también de las redes sociales, el internet, también se habla mucho de la sostenibilidad de las empresas, hay que adaptarse también a los tiempos. Bueno, pues como tú bien has dicho, adaptándose, no queda otra. Es decir, si tú quieres, en un mercado y en un mundo tan voraz como es el nuestro, si no te adaptas, estás desaparecido, estás muerto, como se suele decir. Bueno, hay que adaptarse a los tiempos y ir un poco a poco, pues cambiando, pues ya te digo, varias cosas. Por ejemplo, en tema de frío, hace 20 años, el frío que tenías en los almacenes no tiene nada que ver con lo que tienes ahora. Es decir, ahora tienes, pues que si atmósfera controlada, que si cámaras de maduración, que si cámaras, control de humedades, control en frío, en temperaturas, bueno, una serie de cosas y una serie de parámetros que hace 20 años, bueno, que sí lo había, pero no como ahora. En maquinaria, pues claro, antes había maquinarias que, bueno, que pesaban a lo menos solamente por peso, ahora tienes maquinarias que hacen por peso, por diámetro, por color, te miden penetromía del producto, bueno, es que ha evolucionado todo mucho. Bueno, aparte de lo que está pasando ahora con el transporte, pero el transporte también influye mucho también, el poder llegar a más sitios, a más lugares, ¿no? ¿Qué producción tenéis hoy por hoy? ¿Y de qué productos más que otros? Bueno, nosotros lo principal, nosotros somos nuestro producto estrella, la chirimoya. Ese es nuestro producto estrella. Nosotros comercializamos anualmente, se comercializan aproximadamente de 9 a 10 millones de kilos de chirimoya. Anuales, hablo anuales. Y luego ya tenemos otros productos que cada año vamos a más, porque sí que es verdad que la chirimoya es un producto que diríamos que en campo ya sea, porque es un producto que tiene mucho gasto de producción, es un producto que tiene mucho gasto. Entonces, bueno, más o menos diríamos que el campo está un poco muy, diríamos, asentado y limitado, ¿no? Es decir, es un producto que va a ir poco a poco a más, pero muy despacio. Que no es a lo menos como un aguacate, que la gente quizás tiene un poco menos de trabajo, se han hecho más plantaciones, mango igual, ¿vale? Pero que por orden de importancia nosotros la chirimoya, después el aguacate, mango y níspero. Ese diríamos es nuestro orden. Bueno, pues ahora ya en productos de temporada, ¿no? También, ¿no? Bueno, tenéis denominación de origen, además, los productos de aquí, de esta tierra tropical, son denominación de origen. Bueno, el chirimoya, la chirimoya tiene su denominación de origen. ¿Cuál variedad de chirimoya hay? El 97, 98% es fina de Jete. Y luego hay una otra variedad, que es la variedad campa, que eso estamos hablando, es un porcentaje muy pequeño, un 2 o un 3%. Bueno, pues todo el día de todo, muchas gracias por atendernos, enhorabuena por tu empresa. Vale, muchas gracias y un placer, y bueno, y que lo que haga falta, pues aquí estamos en la costa de Salobreña. ¿De acuerdo? Muy bien.